El clima de Necochea Es una ciudad vecina a unos 100 kilómetros de esta También el clima es bastante hostil Por eso los jugadores hicieron trabajos en el gimnasio por la mañana Y por la tarde realizaron trabajos y ejercicios futbolísticos Pero en una cancha cubierta Las condiciones del clima no son las mejores aquí en Necochea Sin embargo, del grano continuo con su pretemporada Que se extenderá hasta el próximo domingo ¡Suscríbete al canal!